¿Cuáles son los programas de innovación y formación del profesorado? Desde la subvención general de programas de innovación y formación del profesorado llevamos ya unos años trabajando en temas de educación emocional con distintos programas como En Sus Zapatos, Educar para Ser, Think Equal o Educación Responsable, los docentes pueden participar en programas que luego llevan al aula. Fundamentalmente estos programas lo que potencian en el docente es ser sensibles muchas veces a lo que está ocurriendo en el aula y trabajar precisamente con los alumnos la gestión de sus emociones, esa ira, esos miedos, esos enfados que pueden llegar a tener en determinados momentos. En Sus Zapatos es un proyecto que tiene unas características propias fundamentalmente vinculadas a la parte de teatralización de las emociones, eso ayuda mucho a los alumnos a reconocer esos sentimientos una vez que están también actuando y están viviéndolos de una forma directa. Muchas veces si no, otros programas se quedan en el mero conocimiento informado, en el cómo se sienten otros, en unos conceptos teóricos, mientras que en este caso la ventaja importante es que se vive y se hace vivir a los alumnos en esas sensaciones, en esas emociones que les ayuda sobre todo a detectar cuándo en la vida real, en las situaciones de aula, pueden estar ayudando a ese momento de crisis por ansiedad, por miedos, por ira, por enfado y de esa manera tener estrategias también para controlarlos, para arrojarse y para saber responder de una manera adecuada a cada una de las situaciones que están aconteciendo. Además, este programa también incorpora a las familias como un elemento importante y al resto de la comunidad educativa, es decir, otros actores que están, pues los educadores, los ayudantes de comedor, que están dentro del sistema educativo y que también les hace conocedores de este programa para que de esa manera estén integrados todos de una manera natural y pudiendo también, al incorporar a las familias, extender de una manera fácil y sencilla estos hábitos o este reconocimiento de los conflictos de convivencia en el ámbito familiar. El centro educativo es una micro sociedad, por lo tanto, aquello que ocurre en sus casas, en su familia, en su barrio, en su entorno cercano de amistades, tiene esa implicación directa también en lo que ocurre en el centro educativo. La gran ventaja es que en el centro podemos tener estrategias que de alguna forma debiliten malos comportamientos, esa mala convivencia, que intervengan para paliarla y que se refleje también esa buena acción que se está haciendo en los centros educativos, precisamente llevándola también del ámbito escolar a esas barriadas, a ese núcleo familiar, a ese entorno con los amigos. Es decir, que al final lo que ocurre en la sociedad es permeable en ambos entornos, lo que tenemos que seguir trabajando es en el ámbito educativo, precisamente para que lo que ocurra en el ámbito educativo, que es positivo y en concreto en el ámbito de la educación emocional, también sea algo extrapolable a nuestra sociedad.